Hoy estamos 8 de agosto. Aquí Michael abrió una puerta del basement. Va a poner una puerta corredizo. Vamos a ver cómo queda adelante. Ya tumbó la pared. Que era de cemento y ahí está la puerta. Vamos a ver cómo queda después. 8 de agosto de 2021. 7 de agosto de 2021. 8 de agosto. No, 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 no. No, no, no.